¿Qué es la problemática habitacional? En varios de sus sentidos, escuchamos hablar de déficit habitacional, de programas de vivienda, de lucha por la tierra, es decir, todos vectores de una problemática que al mismo tiempo nos hace pensar en la coyuntura y en una serie de agendas y en problemas filosóficos de primer orden, digamos. ¿Qué significa habitar? ¿Qué significa convivir? ¿Qué significa producir convivencia? Y en ese sentido, bueno, tenemos la alegría de conversar con dos amigues, creo que estoy por primera vez diciendo esta palabra pensando en la cosa, con Pablo Vitale, que es politólogo y que es codirector de ASIG, de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y con Belén de Moy, que es la directora de INSITU, una asociación civil que trabaja fundamentalmente también con la problemática habitacional en distintos barrios, en el conurbano fundamentalmente, y que además ambos tienen recorridos muy largos y muy ricos e interesantes en una territorialidad que reúne la asamblea barrial con la academia, con las situaciones de relocalización de vivienda, con el trabajo con jóvenes, es decir, por eso dije una territorialidad que incorpora todos esos elementos, para romper un poco con este lugar común de definir al territorio como un lugar al que nos acercamos y como si lo demás no tuviera que ver con territorialidades también. Así que bueno, quisiera empezar por una cuestión que es simple y al mismo tiempo la punta de lanza para poder complejizar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de problemática habitacional? Digo esto porque antes hablábamos, antes de arrancar, hablábamos del reduccionismo que significa que cuando se habla de una política pública, en términos de construcción de vivienda, cuando nos tiran números por la cabeza. Hicimos tantas viviendas, el gobierno que más hizo, el que menos hizo, y pareciera que ahí se termina el problema, y en realidad decía Pablo, bueno, esto no es más que un latiguillo, que es el síntoma de la reproducción del problema. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de problemática habitacional? Ahí se van tirando... Ahí empieza la disputa de quién empieza. Bueno, como bien decías, la problemática habitacional claramente es compleja, y algo que me parece como inicial para arrancar es que el problema habitacional no es de la habitación, no es solamente el problema de la vivienda en sí, sino que tiene que ver con la ciudad, con el acceso a la ciudad y con los modos en los que se produce y reproduce la ciudad. O sea, después los problemas de la vivienda en sí son problemas, si se quiere, como más particulares, pero el origen del problema tiene que ver con los modos de producción de esa ciudad. En ese sentido, me parece que hay algo que también es como básico, que es que, si bien está reglamentado en nuestras constituciones a nivel nacional, de la ciudad, de las provincias, etc., que el acceso a la vivienda o a un hábitat digno está dentro de los derechos básicos, a diferencia quizás de otros derechos que no están tan discutidos, por lo menos dentro del sentido común o de la agenda. Creo, por ejemplo, que un argentino medio no discutiría sobre que tiene que haber educación pública o acceso a la salud pública, sin embargo, la vivienda sí está un poquito cuestionada, si deberíamos todos y todas acceder gratis a nuestra vivienda, ¿no es cierto? Justamente eso tiene un atravesamiento que está muy mercantilizado, que tiene que ver también con una lógica de la producción de la ciudad, que es básicamente capitalista y que, por tanto, también es bastante individualista la manera en la que se piensa el acceso a la vivienda. Bueno, y esto es un poco nuestro marco del conflicto, ¿no? Porque de repente la producción de ciudad o la reproducción de ciudad es bien colectiva y de repente también en el sentido común se entiende como que el acceso a la vivienda termina siendo individual o familiar, ¿no? Así están pensados también los planes de vivienda, los planes de créditos, ¿no? Como hay muy pocas experiencias y que por lo general tampoco surgen directamente de la política estatal, sino que surgen de los movimientos cuando se piensa en la producción de ciudad a nivel más colectivo o comunitario, ¿no? Hay lindas experiencias de organizaciones, pero que surgen de los movimientos sociales, no surgen así en principio desde el Estado, ¿no? Con lo cual eso es, me parece, como una plataforma para empezar a pensar el problema que es que la ciudad está absolutamente atravesada por la lógica del mercado y yendo quizás un poco a nuestros temas, con Pablo trabajamos fundamentalmente más temas de hábitat popular, trabajamos en villas, asentamientos, conjuntos habitacionales, o lo que los estudios urbanos llaman como la ciudad informal, justamente porque no cumplen con la forma que la ciudad espera que se tenga. Parte del problema es que esos enclaves o esas zonas informales en realidad se generan justamente por ese modo de producir la ciudad formal, ¿no? Entonces, como recién mencionabas, ¿qué pasa cuando un Estado, cuando un gobierno anuncia que se construyeron tanta cantidad de viviendas? Bueno, más allá de que puede ser beneficioso y que siempre la construcción de viviendas puede ser favorable para cierto sector de la ciudad, lo cierto es que los problemas habitacionales se van a seguir reproduciendo y que van a seguir existiendo en la medida en que no se toque la matriz también de las formas de producción y de reproducción de la ciudad, ¿no? Entonces, el Estado siempre aparece como atrás del problema constantemente, produciendo vivienda nueva, que eso después trae también una serie de complejidades, cómo se implementan territorios, cómo se eligen esas familias, siempre ese stock de viviendas es escaso, ¿no? Para la escala que tiene la problemática, pero pocas veces se toca como la fibra más de la causa, ¿no? O sea, la fibra más sensible, ¿por dónde pasa el problema del acceso al hábitat o a la ciudad o a la vivienda más particularmente? Es como la problemática de vivienda reúne al mismo tiempo una cuestión de escala que es brutal, ¿no? Porque estamos hablando de mucho espacio, de muchos recursos de todo tipo, ¿no? Económicos principalmente, y al mismo tiempo se juega ahí la intimidad de las vidas, ¿no? Es decir, están como cruzadas esas dos cuestiones. Bueno, ¿cómo sería esa matriz, digamos, no? Me pregunto, o matrices, digamos, de reproducción, y cómo desanudar ese problema. Sí, bueno, retomando un poco esta idea, este cruce de lo doméstico, de lo que aparece como algo individual, de lo que aparece como una atribución exclusiva de las familias, de las personas, etcétera, y su dimensión colectiva, lo que está un poco puesto en cuestión también con el acceso a la vivienda y el acceso a la ciudad, ¿no? Esto que decía Abel es muy importante, digamos, cuando hablamos de vivienda, pensar las cuatro paredes y un techo aisladas del lugar en el que se emplaza no tiene ningún sentido, y es en general como se piensan también las políticas de vivienda, ¿no? Lo importante son las cuatro paredes y un techo, no importa que sean en la periferia, cuando en realidad la vivienda tiene sentido en la medida en que permite acceder a salud, a educación, a trabajo, a los diferentes bienes y servicios que provee la ciudad y que fueron construidos colectivamente, que paradójicamente o concambientemente son los que le dan el valor de precio de suelo a las viviendas que sirven para la especulación inmobiliaria y que cercenan el acceso a la vivienda con su fin de uso, ¿no? Entonces toda esa lógica se empieza a revertir cuando empezamos a entender la complejidad del problema y empezamos a, como decía Abel, a atacar o a responder a una lógica de reproducción y producción de la ciudad que es tan desigual como la sociedad misma, ¿no? Hay una idea de la sociología urbana que es que la ciudad es una expresión espacial de las relaciones sociales. Entonces sin relaciones sociales desiguales hay una distribución también desigual de los recursos urbanos y habitacionales y si no se horada en esa desigualdad en la distribución de origen difícilmente se pueda resolver a la necesidad de fondo, ¿no? Y lo que vemos en la ciudad es este complejo mezclado de producción fundamentalmente mercantil que muchas veces está orientada al resguardo de valor, ¿no? Nosotros vemos cotidianamente en la ciudad ahorro en ladrillos, ahorro seguro y rentable, digamos, esa propaganda que tenemos naturalizada es una propaganda que viene inmediatamente asociada a que un montón de gente no puede acceder a la vivienda y nos parece natural. Incluso los gobiernos cuando hacen inversión pública que redunda en el crecimiento de los precios de suelo es festejado y ese crecimiento de los precios de suelo expulsa a gente. Y es una inversión pública colectiva. Y dolarizado. Además. Además dolarizado desde la dictadura. Desde la dictadura creció exponencialmente en los últimos años, sanchando la brecha entre el poder adquisitivo de salario y el acceso a la vivienda. Y bueno, ahí todo esto cuando queda librado al acceso fundamentalmente mercantilizado lo que genera es expulsión. La respuesta estatal, como veníamos diciendo, es exclusivamente paliativa o regulariza aquello que ya fue producido por las propias personas, como las villas, asentamientos, o provee vivienda muchas veces con esta lógica periferizada, de baja calidad urbana, y siempre por detrás del problema hay una escala que no puede corresponderse con la necesidad que se viene manifestando. Y por otro lado, esta producción social que viene siendo cuestionada, que muchas veces es vista como una anomalía. Nosotros tenemos muy poco integrado al imaginario urbano de nuestras ciudades en la Argentina en general y de Buenos Aires y el área metropolitana, las villas, asentamientos. Y hoy cubren a más del 10% de la población que no tiene otro lugar más que vivir en villas y asentamientos. En otros lugares de América Latina están más incorporados al imaginario. Nosotros acá tenemos muy poco la figura de la villa como una figura que da respuesta habitacional a los sectores populares, como era el conventillo mitificado en otras épocas. Y justamente la respuesta que recién hoy, después de una larga lucha, se empieza a dar es un reconocimiento de este hábitat popular a través de Renabar, de distintas institucionalidades que también veníamos comentando que vienen a corresponderse con una respuesta, pero que de vuelta apuntan a uno de los emergentes de la necesidad habitacional que hoy es generalizada en nuestra ciudad. Es un problema local, es un problema que tenemos acá, pero que también es un problema del resto del mundo, en el que la lógica propia de producción de la ciudad capitalista es una lógica muy poco orientada a satisfacer esa necesidad de vivienda que es primaria. En la pandemia se puso nuevamente de manifiesto el quedate en casa, digamos, la forma de prevención más básica, que estaba justamente supeditada a las posibilidades que tuvieron las familias o las personas, digamos, de acceder a esta vivienda a través del mercado. Y estas limitaciones se ponen... Cuestionan también la lógica de propiedad privada por sobre la necesidad y los derechos. Bueno, digamos, recordaba situaciones en las que hemos compartido el acompañamiento de luchas por la urbanización de un barrio informalizado o, bueno, por la autoconstrucción de vivienda, la construcción colectiva de vivienda. Y una de las cosas que más me interpeló, me interpelaron de esas situaciones, es el hecho de visualizar un contraste muy brutal entre el modo en el que alguien que se auto-percibe como de clase media y que vive como vive la clase media, que considera muy naturalmente que busca una vivienda que ya está hecha en un barrio que le gusta, escoge como un menú. Es decir, la vivienda forma parte de un menú y que en estos barrios, en estos espacios, al contrario, aparecía una problemática muy de avanzada respecto de alguien que simplemente busca un departamento en un barrio que le gusta, que era cómo nos inventamos el hábitat. Es decir, cómo lo producimos y en ese cómo lo producimos hay una forma de procesar la conflictividad, hay una forma... Es decir, políticamente una riqueza que de ninguna manera es posible percibirla en los cien barrios porteños, para decirlo con una frase hecha, y que, sin embargo, en estos lugares que, como decís vos, aparecen bajo la sombra de la indiferencia, sin embargo, ahí hay una producción política de la idea del hábitat y de la vivienda. Sí, pienso que ahí algo de lo que se venía mencionando es que esta producción social del hábitat justamente es siempre colectiva y ese es el contraste que me parece como que resulta más interesante, ¿no? Porque hoy en la agenda actual, digamos, tanto del Estado Nacional como de la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, es el territorio que más conocemos y que más compartimos, sabemos que también se replican como algunas de estas cuestiones en otros centros urbanos del país. Lo cierto es que hoy se instaló la problemática, digamos, de las villas y asentamientos a través de este nombre que se le empieza a llamar a la urbanización de villas, que es la integración social y urbana de los asentamientos populares, y que eso justamente se pone en agenda y el Estado recoge el guante de esa situación gracias también a toda esta movilización colectiva a la que hace referencia, que tiene que ver con la producción propia del territorio, la materialización de la construcción de viviendas, pero que también levanta una bandera sobre la formalización o el acceso a servicios, el acceso a equipamiento social y urbano de las ciudades. Entonces, me parece también que hoy el tema habitacional está mucho más en agenda, incluso es bien interesante lo que viene pasando, ¿no? Porque por primera vez tenemos un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a nivel nacional, que antes no existía, tenemos organismos específicos de integración social y urbana a nivel de la provincia, tenemos organismos específicos que trabajan la cuestión, más allá del Instituto de Vivienda Histórico, digamos, de la ciudad. Hay mucho esfuerzo, muchos trabajadores y trabajadores comprometidos con la cosa y sin embargo hay algo de que todavía como que no termina de resolver la cosa, ¿no? A lo que iba con esto es, no dejó de ser una problemática que se instaló un poco desde los propios territorios, ¿no? O sea, que se instaló en la agenda. Hoy un poco lo que también es una agenda que venimos compartiendo con Pablo y con otros compañeros y compañeras es que el nuevo tratamiento que le da al Estado, ya sea, bueno, fue más explícito o más brutal a nivel de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? pero que viene pasando en toda la región es que de repente, históricamente, veníamos como levantando la bandera de la urbanización de villas y el acceso a servicios y de repente aparece la reta, o sea, aparece el gobierno de derecha urbanizando las villas, ¿no? Cabe aclarar que no todas, que justo algunas que están en lugares muy estratégicos, ¿no? Que eso, bueno, fue justamente parte del problema que nos encontramos como, bueno, de repente, ¿qué está pasando? ¿Hay presupuesto para villas? O sea, pasamos del discurso macrista de vamos a desalojar la 31 a vamos a urbanizar la 31 y eso nos enfrentó a las organizaciones sociales, a quienes venimos como militando en los territorios sobre la cuestión habitacional, nos corrió como un poco de eje, ¿no? Y de repente, como dice Pablo, se sofisticó de repente el debate porque de levantar la bandera de la urbanización o del acceso al hábitat o el acceso a servicios, de repente estábamos discutiendo cómo se daba esa discusión, ¿no? Y me parece que eso es un poco el debate que tenemos hoy en la actualidad, ¿no? De repente hay un ministerio a nivel nacional que tiene un área de políticas de suelo justamente entendiendo que la problemática no se resuelve con más construcción de vivienda nueva, bueno, y sin embargo, tampoco resulta como tan sencillo, ¿no? O sea, de repente es implementar también esos instrumentos o esas nuevas normativas toca de lleno un modelo de funcionamiento de la economía a nivel país que es bastante fuerte, ¿no? O sea, de repente, en algún momento escuché que después de la bolsa lo que más renta generaba era el mercado inmobiliario, con lo cual es un nicho de mucha especulación y que, bueno, ahí es difícil tocar los intereses, ¿no? Porque de repente hay intereses que no son solamente de los desarrolladores inmobiliarios o de las grandes empresas constructoras porque también esos nombres son los que casualmente se replican también en algunos funcionarios y funcionarias de los gobiernos, ¿no? Entonces, realmente se toca una fibra muy sensible cuando estamos hablando de los modos de producir ciudad. O sea, genera mucha plata que construir parque habitacional nuevo, sobre todo en estos edificios nuevos que están pensados solamente para la renta, ¿no? Para la propia especulación y que se genera esto que decía Pablo que es, bueno, cuanto más se especula y se retiene suelo, o sea, es inversamente proporcional. O sea, menos personas pueden acceder a la vivienda, ¿no? Es como que, digamos, hay actores económicos muy poderosos, actores políticos que son sus socios o que a veces son ellos mismos y al mismo tiempo una base social muy potente porque, digamos, las personas a las que les dicen, bueno, mirá que tu propiedad es todo lo que tenés y tenés que defenderla y uno piensa, yo no puedo evitar esto, digamos, ¿no? A veces son saltos mortales hacia el pasado, pero en realidad en el fascismo, el origen del fascismo italiano, la subjetividad propietaria cumple un rol central. Es decir, en el momento en el que se titularizaron propiedades de parte del campesinado, ¿no? Y el momento en el que la amenaza comunista, digamos, encontró una base social de rechazo al comunismo, el fascismo fue posible. El fascismo no era simplemente, ¿no? La llegada de un loquito con unos cuantos milicos y dos o tres industriales, digamos, ¿no? Es decir, esa base social estaba y hoy da la impresión, ¿no? De que hace síntoma cada vez que aparecen esos carteles defendiendo la propiedad privada que no sería necesario defenderla. Sí, incluso una propiedad privada aspiracional, digamos, no efectiva, ¿no? Digamos, ese creo que es la contracara y el factor más complejo y relevante sobre el que trabajar, digamos, que tiene que ver con una subjetividad muy extendida entre los sectores populares, sectores medios, de cuál es la forma de acceder a la vivienda privilegiada, que es a través del mercado y a través del incorporar al patrimonio el bien que probablemente más valor tenga para estas familias, que es la vivienda, ¿no? Que tiene este doble rol incluso en el imaginario de los sectores populares y trabajadores, ¿no? Esa vivienda es aquello que me permite tener cuatro paredes de techo, localización, esto que decíamos, el bien de uso, pero también es el bien de cambio, ¿no? Y eventualmente es un patrimonio con el que yo cuento para la herencia, para eventualmente generar algún emprendimiento, para lo que fuere, ¿no? Y ese imaginario es el que es difícil de modificar, ¿no? Cuando está tan imbricada la vivienda en términos de ese bien de primera necesidad, ese derecho básico universal que tiene que ser garantizado con su fin mercantil, es cuando se complica la cosa, ¿no? Porque justamente está extendido también no sólo entre aquellos que efectivamente van a poder especular con el suelo, con la vivienda y con su valor, sino en estos otros sectores que aspiran a en algún momento llegar a ello, aunque sea materialmente cada vez más difícil o imposible, ¿no? Digamos, es interesante ver las tendencias en la ciudad de Buenos Aires, tiene 3 millones de habitantes desde hace 50 años, ¿no? Es una ciudad que no crece en población, crece el área metropolitana. Pero esos habitantes, y se reproduce mucho la tendencia en el área metropolitana, crecen en asentamientos informales y crecen en inquilinización. O sea, más de un tercio hoy alquilan la ciudad de Buenos Aires y esto, ¿no? Hoy supera el 10% de la población que vive en vicios asentamientos alcanzando el nivel histórico que tuvo en los 70. Esas tendencias de lo que están hablando es justamente la imposibilidad de acceder a esa propiedad privada que al mismo tiempo se defiende. Incluso esos sectores que no pueden acceder a ella, ¿no? E incluso las organizaciones populares que reclaman por acceso a vivienda a veces sofistican poco el reclamo respecto a alternativas. Y tienen que ver con que la lógica extendida es esta. Entonces, cuando acceda a la vivienda quiero que sea lo más parecido al resto de lo que conozco, ¿no? Por eso la necesidad también de experimentar, de buscar alternativas. También las organizaciones, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires lograron la 14.449 que es una ley que introduce un montón de alternativas de acceso a la vivienda para sectores populares mucho más amplia. En la Ciudad de Buenos Aires está la ley de cooperativas de vivienda que varias organizaciones fueron impulsando y que también generan algunas propuestas que por ahora tienen una escala pequeña pero que al mismo tiempo abren el espectro de posibilidades. Mancomunar el esfuerzo de autoconstrucción que se desarrolla en villas y poder generar alternativas habitacionales a una escala mayor de la solución de cada familia también son alternativas que hay que empezar a explorar, que hay que empezar a fortalecer también desde las políticas públicas en vez de acudir al mercado de la construcción que fundamentalmente está orientado a reactivar la economía y que tiene un fin razonable en términos macroeconómicos pero bastante pernicioso en términos de producción de ciudad. Cuando vos planteabas esto de los asentamientos populares bueno obligan a las familias a construir más que las cuatro paredes el techo de su vivienda están obligados a proveerse de infraestructura de servicio de pensar qué espacio van a dedicar para el esparcimiento de los chicos unos espacios comunitarios canchas comedores jardines maternales si no se autogestiona por parte de la propia comunidad nada de eso pasa esa lógica de producción es de ciudad no es de vivienda y de solución habitacional y nada más los asentamientos informales son producción de ciudad por parte de las propias familias si eso se pudiera mancomunar dirigir orientar invertir recursos públicos en ese tipo de desarrollo de soluciones habitacionales estaríamos hablando de otra cosa no llegar tarde en forma paliativa responder a una necesidad que ya fue resuelta de la forma en la que se pudo por parte de las familias entonces esa idea es abrir el espectro de posibilidades y necesariamente implica justamente cuestionar una forma de producir y de acumular capital urbano en este caso que tiene algo que hasta los propios hasta desde el propio no es un problema de perspectiva solamente ideológica que cuestiona la propiedad privada el liberalismo clásico también cuestiona esa forma de acumulación porque es una forma de acumulación a través de la renta la renta de la tierra perdón que me vaya de tema pero tiene que ver con apropiarse de una inversión colectiva que no tuvo nada que ver con el propietario de ese inmueble o de ese suelo porque vos lo compras con toda esa provisión de servicios de infraestructura que es lo que lo valoriza toda esta lógica de bueno invierto en un terreno espero a que se le llene de servicios alrededor y después lo vendo toda esa diferencia de precio que pagué y precio que adquiero no es mérito del propietario digamos ni siquiera hay meritocracia es lo contrario de la meritocracia es hacerse de una inversión colectiva en forma individual y con fines diferentes a los que tendría que responder ese bien escasísimo que es el suelo urbano es un bien escaso por definición a diferencia de otros que pueden ser reproductibles el suelo no se puede reproducir al infinito tiene límites y esa apropiación privada e individual termina cercenando derechos básicos de otras personas volviendo a la misma idea no es la meritocracia sería como la garcocracia digamos para poner neologismos y como contraposición a esa garcocracia que experiencias podrían mencionar o si les viene o que estén laburando en este momento experiencias desde abajo que tengan algún interés en relación a esta discusión porque hay muchas experiencias de construcción de espacios colectivos y también en la relocalización que es otra problemática que Belén tiene más tiene mucha experiencia en eso y me parece que es muy interesante porque muchas veces el imaginario piensa bueno salimos de esta situación de manera estanca a esta otra situación eludiendo toda idea de toda noción de proceso y la relocalización casi que generaría la tentación de replicar ese razonamiento ¿no? mirá esta gente la sacamos de acá y la ponemos acá y es bueno todo lo contrario todo lo contrario algo que me parece que tiene que ver con esto pero un pasito más para atrás también toda la problemática de la vivienda y sobre todo de la cuestión villera ¿no? o sea del hábitat informal está como para mí muy atravesado por una si se quiere como una lógica moderna de el acceso a la propiedad ¿no? en términos individuales y por otro lado una fuerte moralización sobre la vivienda nueva como noción de progreso ¿no? como esto también que es un poco aspiracional a la clase media esto de acceder a la propiedad y poder dejarle algo a los hijos de poder acceder a la vivienda propia está como muy atravesado también por esa moral que no me parece menor porque es la que justamente hace reproducir como esa subjetividad de que sea también los propios los que están digamos con mayor dificultad de acceso a la propiedad de repente puedan defender esa propiedad que es este movimiento que señalaba Pablo ¿no? o sea de repente hoy en la Argentina y en otros países también pero lo que te garantiza cierta tenencia segura en tu vivienda es la escritura individual entonces es muy complejo que no teniendo experiencias de seguridad en la tenencia siendo inquilino o viviendo en una casa colectiva y que no te vayan a desalojar en algún momento o que no te vayan a garantizar la renovación de tu contrato es difícil que uno pueda decir sí queremos una tenencia más precaria ¿no? de la titularización con lo cual ahí hay algo que tiene que ver con lo cultural pero que tiene que ver también con la precariedad que demuestran otras formas también formales de acceso a la vivienda como puede ser el alquiler y que en otros países de repente hay permanencia estable en el acceso a la vivienda a través del alquiler como no tenemos esa experiencia está desjerarquizado el acceso a la propiedad a través o a la vivienda a través del alquiler u otras formas de tenencia en ese sentido como bien decía Pablo también la ley de acceso justo al hábitat fue una de por lo menos en la provincia de Buenos Aires que pone de relieve justamente esto que es la función social de la propiedad ¿no? o sea bueno beneficiémonos todos y todas de lo que hacemos colectivamente para producir ciudad entendiendo que nadie la hace solo la ciudad sino que la hacemos de manera colectiva y ahí hay algunos instrumentos para empezar a explorar y que todavía están tímidos en exploración porque justamente tiene que ver con tocar un poquito estos intereses ¿no? y ahí sí vuelvo a las experiencias concretas justo en el marco de estos procesos de llamados de integración social y urbana tanto Pablo como yo venimos trabajando con otros compañeros y compañeras en acompañar estos procesos que son bien complejos porque por un lado implican procesos de relocalización a vivienda nueva que eso como bien decís es todo un problema en sí mismo ¿no? de suma complejidad y por el otro también tiene que ver con las porciones de macizo como se le llaman en la jerga ¿no? que es la porción de villa que queda sin relocalizar que debe asumir como ciertas modificaciones para que pueda ser formal y recibir por tanto la escritura ¿no? entonces ahí hay todo un debate también sobre qué es lo que se formaliza qué es lo que se titulariza porque también dar título de propiedad a una vivienda que no cumple con todas las exigencias de una vivienda adecuada una vivienda saludable es un riesgo también porque esa vivienda empieza a entrar en el circuito formal del mercado inmobiliario entonces pasamos del temor del desalojo forzoso a un desalojo sutil ¿no? también un barrio formalizado que tiene servicios formales de repente levanta el valor del suelo y esa vivienda puede empezar a tener impuestos más caros puede empezar a tener los productos de los comercios de cercanía más caros y una familia por más que no tenga una orden de desalojo quizás se ve imposibilitada de seguir viviendo en su propia vivienda porque no puede sostener el costo de vivir en esa vivienda formalizada esto es un problema nuevo de la agenda actual ¿no? o sea de repente no era el problema que teníamos hace unos años es un problema producto también de los avances de la integración social urbana quizás no cuidada en esos sentidos ¿no? que no esté atravesada por la situación socioeconómica de las familias y que no haya estos instrumentos de protección de el acceso al suelo y para eso hay algunas normativas que favorecen quizás no sé si una propiedad colectiva que a veces suena un poco soviético y genera un poco de temor pero que sí deberíamos poder ser un poco más creativos y explorarlas porque serían lo que realmente imposibilite un desalojo indirecto ¿no? o sea bueno de repente no es que me están echando pero las condiciones del entorno me obligan a tener que irme a un lugar más precario porque yo no puedo bancar más mi vida en este contexto ¿no? o sea porque de repente todo lo que está alrededor no puedo pagar más los impuestos no puedo pagar la luz no puedo pagar los servicios etc. la otra cuestión son las relocalizaciones que también tienen como su propia problemática ¿no? o sea ahí haciendo un poquito de de foco por un lado hay como todo este imaginario esta idea de que la vivienda nueva construida por el estado como cumple con ciertos parámetros también urbanísticos arquitectónicos va a ser mejor que lo que produjo la familia con sus posibilidades en la villa o asentamiento y lo cierto es que nos encontramos con las dificultades que bueno en la villa se habita de una manera que justo arrancaste hablando que el verdadero problema digamos la cuestión el centro de la cuestión tiene que ver justamente en cómo se da el habitar ¿no? de las personas en general y lo cierto es que hay una dimensión que obviamente tiene que ver con la materialidad o con las condiciones físicas de la vivienda pero que también tiene que ver con esas prácticas del habitar con el despliegue de lo que se es en ese estar ¿no? o sea en sentido cómo nos subjetivamos en el espacio que construimos y en ese sentido hay como una tensión para decirlo de algún modo que tiene que ver con haber habitado mientras se fue construyendo esa vivienda con el esfuerzo propio que eso también está cargado si se quiere de alguna moral pero que está teñida por lo menos de ir armando según lo que se podía con los recursos disponibles una vivienda que fue la que se fue haciendo como un poco a imagen y a necesidad y a deseo de lo que la familia podía contra una experiencia de evitar completamente diferente que es una vivienda ya terminada y en general sin plasticidad para hacer ninguna modificación ¿no? la vivienda tal como te la entrega el Estado muy pocas veces tiene posibilidades de modificarla muchísimo más en Ciudad de Buenos Aires en algunos lugares del conurbano donde se trata de vivienda en propiedad horizontal en edificios donde hay menos que menos se puede alterar la construcción ¿no? entonces de repente tenemos familias que tienen su propio comercio en la vivienda y que al mudarse a una vivienda que es solo de uso residencial se queda sin la posibilidad de tener su comercio en la vivienda hay muchas familias que son cartoneras como se llaman en los barrios que son recuperadores urbanos y que necesitan un espacio por ejemplo para el acopio de sus materiales o nos ha pasado también en la propia ciudad de Buenos Aires contar con población que tiene caballos para hacer su trabajo y de repente se mudan al complejo habitacional y ponen la caballeriza en el medio del espacio común de un complejo habitacional que desde el vamos no estaba pensado ni para un uso comercial ni para menos que menos una caballeriza instalada en el medio de la ciudad nueva formal ¿no es cierto? entonces eso genera como muchas tensiones que hay que acompañar y que hay que tener en cuenta y que hay que diseñar dentro del margen de las políticas de relocalización hay algo como muy a grandes rasgos pero que hemos trabajado en algunos protocolos o en algunos documentos en algunas guías metodológicas de cómo abordar estos procesos que tienen que ver mínimamente con entender que son procesos complejos que se desarrollan en el tiempo que empiezan mucho antes de la mudanza y que terminan mucho después de que la mudanza se efectuó ahí en particular trabajamos mucho con lo que es la organización consorcial y comunitaria post relocalización justamente porque bueno se arma un hábitat colectivo que a veces en el hábitat anterior hay una lucha por el acceso a esas viviendas o por la urbanización y que de repente justamente por esta lógica tan individualizada ¿no? del acceso a la vivienda cada uno una vez que entró a su departamento que entró a su vivienda se rompe digamos esos lazos colectivos que se habían logrado con otros fines ¿no? en el hábitat anterior entonces ahí un poco nuestro laburo más desde la trinchera si se quiere tiene que ver con trabajar esa organización comunitaria o el habitar nunca es individual el habitar siempre es colectivo siempre es comunitario siempre vivimos con otros y con otras y también un poco nuestra premisa de laburo es que no se mejora solo la calidad de vida con una mejor vivienda en términos materiales sino fundamentalmente con una buena convivencia en términos de tener una buena comunidad de tener un buen común ¿no? los soviets consorciales no voy a decirlo perdón que te retome esa palabra que la dijiste y me quedó impregnada en el corazón entonces no pero me parece que lo consorcial que es una palabra que en el caso de un edificio cualquiera de nuestra ciudad aunque yo ya no vivo en la ciudad de la ciudad de ustedes ah no vos tampoco tu ciudad o sea bueno fue reduciendo esto habla de la emigración de la ciudad de la periferia no de esta ciudad digo por ejemplo que la palabra consorcio o consorcial remite a un cacareo de individuos ¿no? preocupados por minucias domésticas cuando en este caso me parece que el trabajo de ustedes y además es un trabajo que tiene la consistencia de ya muchos años de haber sido experimentado y puesto a prueba y con algunos logros puedo dar fe en su haber le pone le pone a lo consorcial ¿no? como lo resignifica de una manera radical diría ¿no? y en ese sentido me gusta la idea de los soviets consorcial la pueden tomar y no pensaba uno de los temas que el año pasado uno de los grandes problemas que el año pasado nos interpeló fuertemente y acompañamos y bueno y formamos parte de alguna manera fue básicamente la lucha por la tierra en Guernica que fue la expresión en realidad más resonante de un conjunto de conflictos que se fueron dando en toda la provincia de Buenos Aires pero también en Córdoba y en otros lugares y que tienen una larga historia por lo tanto no estamos diciendo que es a partir de Guernica pero sí Guernica logró por el modo en el que se dio esa lucha visibilizar esa lucha por la tierra y visibilizar con eso no solamente el déficit habitacional o la situación desesperante de un montón de familias y de personas en general sino que al mismo tiempo nos dejó ver la potencialidad que tiene la organización popular a la hora de imaginar un tipo de ciudad y además de algún modo y por ahí siendo un poco exitista en esto y a conciencia pero un territorio un terreno enorme compuesto de manera diversa por tierras fiscales por uno que decía ser el dueño a través de la veintenial de la famosa veintenial de que si la cuidaste durante 20 años y otro un proyecto inmobiliario ligado a los countries a los countries que la intendenta del presidente Perón Blanca Cantero decía defender es decir yo voy a defender los 18 countries que ahí lo dijo de manera brutal entonces verdaderamente yo creo que se dio casi como servido el antagonismo entre una ciudad abierta imaginada por esa construcción popular y una ciudad cerrada que era el proyecto inmobiliario que era countries es decir me pareció muy brutal el caso de Guernica en ese sentido y como el propio gobierno volviendo a hablar de los soviets no se tuvo mejor idea que decir que ahí estaba lleno de zurdos digamos y un macartismo de ocasión le sirvió como uno de los argumentos para justificar la represión bueno todo eso no tal cual bien pone de manifiesto varias cuestiones una las legalidades y las ilegalidades porque justamente las tierras están en una situación muy regular con fines de lo que llamamos ciudad formal que en general en countries bueno el otro día encontraron enganchados en Puerto Madero a la electricidad digamos esta idea de que hay una línea que demarca lo que es legal de lo que es ilegal lo que es formal de lo que es informal es absolutamente falsa en la ciudad está lleno de hábitat de elite informal en términos de su ajuste a la normativa está lleno de vulneraciones al código urbanístico por parte de los sectores más acaudalados pero jamás se nos ocurriría decirles informales ¿no? ni legales ni nada por el estilo porque tienen un estatus social que no se ajusta a esta premisa lo otro que planteabas es esto la propia comunidad teniendo que resolver un problema habitacional además en un contexto como el de la pandemia que repito no había otra para prevenir que quedarse en una casa de la que carecía la mayor parte de la gente que ocupó que al mismo tiempo era súper diversa otro subterfugio es ah bueno pero hay de todo no se puede hablar había diferentes ¿cómo no va a ser diverso? ¿por qué no va a ser diverso? también hay una idea ¿no? como que si son pobres y ocupan un lugar tienen que tener una unidad tienen que ser uniformizados en términos políticos nacionales no son diversos como cualquier otro lado incluso más por ahí está el cartonero que tiene una forma de rebusque alguien que no come todos los días en la pobreza las diferencias son mucho más dramáticas en términos de justamente su habitar y su reproducción de la vida ¿no? y eso es algo que en general pasa por alto para la política pública y para el sentido común ¿no? y la tercera es esto ¿no? la idea de bueno ponen agenda la cuestión empieza a haber respuestas aletargadas todavía desfasadas respecto a la necesidad por parte de los gobiernos ¿qué es lo que vemos en proyección para atrás? en cada respuesta que ha modificado la política pública es algún conflicto que la antecede ¿no? el indioamericano como precedente de la Secretaría de Estado de Inclusión la movilización para la 14449 con mucha resistencia en su momento al gobierno provincial la creación del RENAVAP también en un contexto de mucha impopularidad del gobierno nacional de Macri y siempre organizaciones si no siendo parte directa de la política pública impulsándola y una respuesta total que traduce esa demanda popular en los términos oficiales también ¿no? poniéndole en la formalidad en la ciudad de Buenos Aires estamos llenos de leyes de urbanización de villas del 98 para acá incumplidas y al mismo tiempo las leyes que se vienen cumpliendo también tienen enormes déficit en términos de su aplicación pero cada uno de esos pasos que ha tenido como antecedente un conflicto urbano bueno tiene esa traducción oficial y nos genera nuevos desafíos ¿no? y una sofisticación hoy decíamos con Bel de la discusión que tenemos que dar en los procesos de reurbanización de villas que no tiene nada que ver con la demanda abstracta de derecho a la vivienda que teníamos hace 10 años ¿no? al mismo tiempo que son una incorporación de esa demanda a las políticas públicas son también un desafío para que las organizaciones sociales populares y quienes acompañamos esos reclamos y demandas podamos ajustar el reclamo a lo que ahora se está planteando ¿no? hoy los riesgos no son tanto del desalojo por parte del Estado de estos asentamientos informales sino que la incorporación de las villas de asentamientos a la trama urbana de la ciudad sea también la incorporación al mercado inmobiliario que fue el que excluyó a esa población y que generó las condiciones de la villa y por lo tanto que termine siendo una expulsión por efecto de mercado que termine siendo una expulsión por goteo que parece poco amenazante para las familias que hasta ahora tenían el peso de la amenaza de desalojo por parte del Estado pero que en términos efectivos puede terminar siendo una forma de periferizar esos sectores populares de despojarlos de la solución habitacional con la que hoy cuentan y también de generar que esa enorme inversión pública que se está haciendo en los asentamientos nuevamente vaya para el mercado inmobiliario que genera estas condiciones urbanas desiguales ¿no? Entonces el desafío es creo que es algo que también venimos viendo con otros movimientos sociales es abrir el espectro de posibilidades ¿no? En general cuando vemos poquitas respuestas es porque estamos ante un problema hace unos años probablemente todo el repertorio de demandas que abrió el feminismo por ponerlo en otro campo nos hubiera parecido bastante difícil de lograr y hoy mismo se están haciendo DNIs sin asignación de género masculino o femenino hace unos años nos hubiera parecido impensable entonces ese abrir el espectro de posibilidades que pone de manifiesto bueno una ocupación como Bernica de Boflenderas bueno prefiguran un espacio urbano abren posibilidades que solo estaban cercenadas para algunos usos bueno abrir todavía más y generar nada codificación urbana adecuada a los sectores populares diferentes alternativas de acceso a la vivienda para los sectores populares mancomunión del esfuerzo colectivo orientar la autogestión que ya desarrollan los sectores populares para resolver sus necesidades habitacionales en términos de política pública digamos y sobre todo regular una lógica de distribución de suelo fundamentalmente orientada por el mercado son desafíos que tenemos de acá en más y que dependen de cuánto podamos plantear estas discusiones como algo factible y como algo que sea también una demanda de quienes hoy están más afectados por las necesidades habitacionales bueno la verdad es que me parece que abordaron distintos registros y dejaron picando digamos distintos aspectos que podrían abrirse y seguir abriéndose y fue muy potente me parece escucharlos y en algún punto me quedo con la imagen de que el problema habitacional no es un problema de déficit ya que se habla de déficit habitacional sino de desafío de producción de lo común es decir el desafío que tenemos es básicamente del orden de la producción de un tipo de convivencia y de un tipo de espacialidad que ponga en relación también otros imaginarios y deseos colectivos y de algún modo esa imagen digamos de que esos como dijo Norita Cortiña después de Guernica no tenían nada y ahora tienen menos es decir esa me parece que alguien una voz como la de Nora digamos que en carne viva puede decir esas cosas interpelar de manera transversal a todo el mundo nos pone digamos en la obligación de poder digamos imaginar otro tipo de ciudad también porque de algún modo que las personas que no tienen vivienda accedan a un tipo de ciudad como dijeron al comienzo que se reproduzca de este modo que se está reproduciendo tampoco es una respuesta tampoco porque lo que reproduce son también formas de convivencia que para decirlo digamos como dice un autor francés una mierda lo que hace que a muchos nos haya ganas de irnos de la ciudad de esta ciudad y de algún modo no te termina yendo porque los vínculos de este tipo de ciudad se reproducen en otro lado etcétera pero bueno me parece que lo que sí percibo en el trabajo que ustedes hacen y en el modo en el que intentan pensarlo es este digamos es decir pensar un poco desde la potencia del habitar y que de algún modo el déficit habitacional es uno de los ítems de esa potencia digamos bueno gracias bueno gracias bueno gracias gracias